bueno señores sean bienvenidos a esta transmisión estamos una vez más llevándole en vivo imágenes de todo este proceso de reordenamiento que se comenzó apenas hace como 10 horas exactamente y para que usted se ubique un poco de dónde estamos estamos exactamente sobre la avenida cuscatlán a un costado de la biblioteca nacional vinaes sean bienvenidos cada uno de los que se van conectando estamos desde un costado exactamente en la esquina donde está la calle de la amargura nos hemos venido a hacer a cubrir más bien esta transmisión desde algunas de las calles que ya fueron bastante limpias el comercio informal se ha empezado a mover desde el día de ayer aproximadamente desde una hora específica no la tenemos pero desde ayer sábado por la mañana ya se empezaba ya se empezaba a ver pues todo este movimiento es donde pues estas calles que hacían falta estamos hablando de las calles que prácticamente ya habían sido reordenadas ya habían sido recuperadas tanto como las avenidas también la avenida cuscatlán como ya saben pues muy conocida que conforma la parte cabal de los contornos de los parques esta es la avenida cuscatlán que todavía faltaba aproximadamente una cuarta una cuarta perdón una cuadra para que fuera todavía en su totalidad recuperada así como también otras calles que le vamos a estar mostrando piense que recientemente vamos viniendo no sabemos si nos van a poder dar ingreso a las calles pero vamos a preguntarle aquí a los señores agentes ustedes saben que aquí pues ellos mandan ya que ellos mantienen el orden de aquí de todo san salvador sean bienvenidos cada uno de los que se están conectando vamos a tratar de lograr cubrir aunque sea unos minutos un poquito para tenerlos al tanto hoy por la mañana de cómo sigue todo este proceso de de revitalización y de recuperación del centro de san salvador gracias y muchas gracias por ver el día Gracias. 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 Perdón. Fíjense que no sé por qué es que porque se me había puesto en silencio el video. Pero ahorita ya gracias ahí por avisarnos. Les decía ese a qué lado no nos dejaron pues avanzar no nos permitieron el ingreso debido a que como hay mucha estructura que todavía la están desinstalando entonces por precaución pues no están permitiendo el acceso a estas calles estamos como ustedes pueden ver esta es la calle de la amargura estamos sobre sobre la primera avenida sur y tenemos el mercado sagrado corazón ustedes pueden recordar que el año pasado se llevó también aquí el reordenamiento en todas estas calles solamente faltaban unas cuantas cuadras de estas avenidas y de estas calles que fueran en su totalidad pues recuperadas aproximadamente desde hace como 10 horas estamos hablando desde ayer día sábado por la mañana ya se había comenzado todo este proceso de reordenamiento en donde pues ya cada uno de los comerciantes que han estado ocupando estas aceras y estas calles pues se llegó a un acuerdo para que pudieran despegar despejar o pudieran liberar estas calles hoy día domingo pues siete de casi siete de la mañana así está el movimiento ya prácticamente la gran mayoría de los locales ya están pues totalmente desalojado aunque todavía están quitando unas cuantas estructuras como le digo sea lastimosamente no podemos ingresar debido a que esté por seguridad como ustedes pueden ver pues se está como ustedes pueden ver pues está todavía desinstalando muchos de los locales que estaban pues instalados por muchos años en estas calles y en estas avenidas esta es parte de la primera avenida sur eran aproximadamente dos cuadras por decirlo así las que estaban completamente ocupadas del comercio informal ahora pues está siendo totalmente recuperadas estas calles y miren que apenas van desarmando los locales y miren cómo hay de suciedad también vamos a ir a darnos una vuelta por la calle la octava calle que también se está limpiando aunque el acceso por aquella calle nos va a quedar todavía un poco más lejos porque en sí no se sabe de dónde la han cerrado pero vamos a ir a dar la vuelta para para que pues podamos intentar que ustedes puedan ver si en realidad se puede o no se puede entonces los la y así es el proceso que se lleva de la recuperación de estas calles un proceso que ha iniciado desde ayer sábado por la mañana ya está pues ya se había comenzado a remover algunos de otros locales vamos a ver si avanzamos y este vamos a ir a ver por el lado de la calle de la otra calle que es la monseñor para ver si podemos ingresar hacia la octava está bastante difícil el ingreso porque fíjense que como prácticamente toda la calle es la que se está limpiando y la calle como ayer les decía en la transmisión de la noche esa calle que es la octava que es bastante 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 es un tramo bastante largo me imagino yo que han cerrado desde quizás desde el mercado desde el mercado central porque la octava llega hasta el mercado central entonces toda esa calle la octava es la que está en proceso de recuperación y debido a que pues por motivos de seguridad para que pues no haya ningún accidente de que alguna persona vaya a resultar herida por los escombros por las estructuras de hierro que le vaya a caer alguna lámina o algo así pues han cerrado cada uno de los perímetros y no hay acceso para nadie bueno de hecho ni para nosotros que somos los que estamos pues llevándoles llevándoles estas imágenes es bien difícil por eso yo les quise traer estas imágenes en vivo para que ustedes vean en vivo en vivo y en directo como es que a nosotros pues se nos es bastante difícil poder ingresar a estos lugares cuando está en este proceso vamos a irnos hasta la monseñor para ver si podemos ingresar hacia el lado de la calle la octava fíjense que les iba a hacer un vídeo pero si me dejaban entrar pero como no me dejaron entrar entonces dije yo mejor les traigo la transmisión ahorita y el vídeo bien editado mostrándoles a detalle y cómo ha quedado pues desde dentro de las calles que han sido parte de este reordenamiento se lo voy a tener que hacer ya cuando pues quiten todo eso de la cinta maría y ya se pueda ingresar estamos hoy día domingo exactamente vamos caminando aquí por el lado de atrás de la vida es para que ustedes pues puedan ver cómo se está llevando a cabo este proceso de reordenamiento desde bueno son varias calles y avenidas las que se de un solo sean han entrado en este proceso de reordenamiento una de ellas es la octava como una de las calles bastante principales esta es la monseñor si no me equivoco que es la que viene desde san jacinto y se dirige pues hacia cabal el mero centro de san salvador o sea la plaza barrio y la vamos a enfocar para que usted vea allá a la izquierda está la vinaes y más adelante está la plaza barrio y una ubicación mejor aquí está el ex cine apolo así que todo esto yo se lo voy poniendo en contexto para que usted se vaya ubicando y no esté así como que un poco un poco para que no esté un poco perdido con referente a donde es que nos encontramos desde aquí ya se ya se comenzó también me imagino que todo esto pues inició también el día de ayer por la madrugada o ahora por la madrugada porque ayer que anduvimos en estos sectores en la noche todavía no se había iniciado con el proceso de remover estos locales aquí en este sector todo esto es parte de lo que ya se removió ven miren cómo ha quedado de sucio cada uno de los lugares porque estos son parte gente es todo esto es parte de la acera que había sido tomada por el comercio informal miren cómo han dejado súper sucio para que usted vea pues vea miren y teniendo piso cerámico y es increíble toda la suciedad que mantenían en estos sectores esta parte de la octava calle es todavía ayer no se había empezado a mover pero creo que ya ahora sí ya ya están completamente pues removiendo cada uno de estos pequeños locales que miren que por fin se puede decir después de casi casi más de 30 años que habían estado bueno desde que yo pues me recuerdo estos locales siempre habían estado ocupando esta parte de la acera no se puede para ir a hacer unas tomas de vídeo este es un canal de youtube nosotros grabamos los proyectos y parte de todo este reordenamiento que se ha hecho el típico blog va es como señor aguante que dará al punto de la tierra a donde Toda esta calle era la que estaba, bueno, todavía están en el proceso de remover toda esta estructura. Más que todo la acera del lado derecho son las que están completamente habilitadas y es lo que se están encargando de habilitar, pero para el peatón aquí en este sector. Ayer en la noche ustedes podían ver cómo era de complicado el ingreso a esta calle, sobre todo caminando, porque aquí prácticamente aquí es donde vienen y descansan las rutas que vienen desde San Jacinto. Y vienen a finalizar aquí a este sector. Creo que de aquí retornan nuevamente hacia San Jacinto, pero algunos hacen estación aquí. Entonces todo aquel sector de la derecha es el sector que es acera y está totalmente ocupada. Y es lo que pues en este proceso de revitalización se va a recuperar aquí en el centro de San Salvador. Está cerrado. Ah, va, va, de acuerdo. Va, está bien, muchas gracias. entonces todavía no se ha movido esta parte falta todavía porque toda esta la octava llega como les he dicho hasta un costado del mercado central bien vamos a avanzar hacia otras calles creo que en este sector también porque esta es parte de la octava creo que también lo que conforma a esta otra cuadra creo que también la van a limpiar por el momento las rutas que venían desde san jacinto hacia este lado pues están completamente deshabilitado el acceso por este lugar las personas que se dirigen ya sea hacia otros sectores de san salvador y que vienen desde san jacinto san marco o más allá los planos de rendero como ustedes pueden ver algunos pues les ha tocado caminar desde san jacinto entonces si usted transita por este lado pues ya desde ya les hago la invitación de que busquemos otras vías alternas ya que este sector pues está totalmente cerrado prácticamente es toda la está la que es la monseñor toda la octava que llega hasta el mercado central y desde la calle de la amargura corriéndose hasta como que usted va hacia el modelo entonces todos son todos esos sectores son los sectores que están completamente cerrados por el momento debido a este proceso que se está haciendo el proceso ya se entró en el proceso de recuperación de parte de las calles que todavía hacen falta entonces como ustedes vieron ahí pues buenos días anamaría bienvenido gracias por estar conectados gracias a los que se han conectado conmigo acompañarme en este recorrido les estamos trayendo más información imágenes de en vivo totalmente en vivo de este este proceso que se está llevando a cabo que que es el proceso de recuperación de las calles y avenidas que todavía no habían sido recuperadas porque algunas avenidas y algunas calles habían quedado todavía pendientes de recuperación hoy pues ya partiendo desde ayer sábado los que estuvieron conectados a las transmisión pues pudieron ver que este pudieron observar cómo se inició todo este proceso y aquí estamos pues llevándole la continuidad de cómo se está llevando a cabo y como ustedes pudieron ver pues no tenemos acceso no podemos ingresar a ninguna de las calles por seguridad pero el señor agente del can muy amable nos dijo que hay unos canopis en donde se está dando información con referente a todo este proceso en la nueva modalidad que se está haciendo aquí en este sector del centro histórico vamos a encaminarnos vamos a ver si encontramos otro ángulo desde otra calle para que ustedes puedan observar aunque sea un poquito de cómo este cómo va el proceso de esta recuperación de estas calles como pudieron ver en la octava todavía falta bastante 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 buenos días a cada uno de los que se han ido conectando bienvenidos sean cada uno de ustedes leonor luis franco ana maría gracias por estarnos apoyando gloria al nolasco ana michelin que está pues desde que iniciamos la transmisión ceci abrito que también está pues aquí conectado con nosotros muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión donde le estamos dando un poco de la información de todo lo que se está llevando a cabo aquí que se ha entrado ya en una fase más de recuperación del centro de san salvador con referente a todo el comercio informal que por muchos años se había tomado estas calles así como también las aceras las calles y avenidas intervenidas son la parte de la avenida cuscatlán que hacía falta toda la octava que se está desde bueno la parte que está más que todo utilizada por el comercio es desde donde acabamos de venir desde la desde a la altura digámoslo así para que tenga una referencia del ex inapolo hasta el costado del edificio 10 del mercado central exactamente donde ha sido construida la nueva plaza toda esa es la octava pero queremos ir a ver si en realidad pues toda la octava es la que han cerrado o sólo una parte porque hasta donde me he dado cuenta pues no es toda la calle octava que ha estado ocupada por el comercio sino que ha sido prácticamente uno de los tramos que están pues aquí en este sector que que pues más que todo rodean aquí la vida es y el palacio nacional quiero también ponerlos al tanto para que no se me vayan a afligir de vez en cuando pues le quitamos el sonido al a la transmisión por si en dado caso hay música o pues a alguna otra conversación que pues no se debe de que no debe de entrar en la transmisión debido a que pues youtube ahora está un poco más estricto tanto con las políticas de seguridad como también con las restricciones así que yo le hago la sugerencia si usted va a comentar pues hágalo con todo el debido respeto no usando palabras que youtube vaya a reconocer como palabras que inciten al odio o palabras pues que inciten a la violencia porque créanme que eso significaría que su comentario jamás va a aparecer aquí en la cajita de comentarios porque youtube los tira a revisión y algunos si ellos lo ven si youtube lo ve que es un comentario muy grave lo elimina automáticamente o lo deja hasta lo deja escondido hasta que yo le dé el ok de que si se puede publicar o no se puede publicar todas estas recomendaciones es para ustedes pues que para que puedan disfrutar de esta transmisión educadamente respetar respetándonos unos con los otros cuando ya esté prácticamente ya esté habilitado aquí el acceso para poder pasar les voy a hacer un vídeo y pues ahí van ustedes ver miren por lo menos este local que estamos viendo aquí ese local pero que vean mire todo el piso está completamente es totalmente de cerámica o sea piso a suelejo créanme que ni yo ni yo tengo de esa clase de suelo en mi casa entonces ahora díganme ustedes si ellos no tenían la posibilidad de alquilar un local ya que la gran mayoría de estos locales han estado aquí por casi 20 años en 20 años pues tuvieron la oportunidad de ahorrar ya que no pagaban impuestos eso eso de los impuestos pues lo pudieron guardar para poder en cualquier momento alquilar un local un local pues que sea completamente con los permisos permitidos de la alcaldía lastimosamente esto así es creo que cada uno de ellos pues creo que todos no estamos exentos de saber que pues las calles tanto aquí como en otros países en algunos países pues no se permite el comercio en las calles ni en las aceras en otros países se debe de pedir permiso y sacar los respectivos permisos entonces hasta donde se sabe toda esta gente nadie de ellos había tramitado ni permiso ni siquiera ni siquiera pues se acercaron a la alcaldía para preguntar si se podía o no se podía instalar en este lugar yo sé que aquí va a haber bastante gente que tiene diferente opinión pero la verdad es la verdad gente me van a disculpar y no me lo van a tomar a mal pero por lo menos nosotros como canal por ser un canal independiente eso es lo que nos da a nosotros la libertad de tener un pensamiento libre cuando en realidad es justa la acción y también cuando no es justa también así de igual manera pues de igual manera también nosotros lo vamos a decir correcto es cierto eso es cierto como les decía en la transmisión de ayer ayer yo les decía y les mencionaba ayer yo les decía yo he llevado el proceso de cada una de estos reordenamientos desde que fue el primero y en otras oportunidades logré entrevistar a muchos vendedores de esos que están removidos que han sido removidos y muchos de ellos al inicio cuando se empezó pues estaban completamente confundidos porque ellos declaraban que el gobierno anterior en los gobiernos de antes les habían dado el permiso legal para poder ejercer como negocio imagínense en las calles y en las aceras ellos pagaban impuestos las compañías de electricidad ellos les venía el recibo en ahí tengo un vídeo donde muestra uno de los vendedores salen pantalla el recibo de electricidad y de alcaldía que ellos pagaban mes a mes entonces imagínense todo lo que hacía el gobierno anterior les permitían todo eso por eso es que hoy toda esta gente entró en esa confusión y se acostumbró tanto a que ellos tuvieran el pensamiento que ellos si tienen el derecho de estar en las calles y en las aceras cuando legalmente no es así y no es y me van a disculpar la verdad y no quiero caer mal pero como les digo por eso somos un canal independiente porque siendo un canal independiente pues estamos en la libertad de decir lo que es justo y también lo que es injusto en su debido momento también lo vamos a decir me entiende porque si apoyamos lo que el gobierno hace pero también si ellos van a cometer un hecho que no está dentro de la legalidad también lo vamos a decir a su debido momento por eso nosotros como típico blog no somos un canal aclarando eso no a nosotros no nos está pagando ningún gobierno nosotros traemos este tipo de contenido porque nosotros queremos que ustedes tanto los que están aquí en otros municipios del salvador y no tienen mucho acceso de venir al centro y así como también la diáspora que está en otros países estén al tanto de cada proceso de cómo se está llevando pues todas estas transformaciones sin filtros sin nada tal cual como se les está mostrando pues así lo van a ver ustedes sin disfrazar nada sin quitarle y sin ponerle vamos a ver si logramos entrar aquí todavía falta bastante miren cuánta suciedad toda esa basura esa basura en las que han sacado de los locales porque aquí los camiones pasan en la mañana a buena mañana y pasan en la noche porque a mí me consta yo he andado tanto de la mañanita como también ya bien noche aquí y yo los he visto pero antes que sigamos lo único que les pido es que me dejen el hay gente déjenos allí pues su line su dedito arriba pues si le gusta la transmisión deje su dedito arriba y si no le gusta pues también ponga y su dislike aquí en el canal somos libres de opinar tenemos libertad de expresión este también pues tiene su derecho de ahí puede apuntarse si no le está gustando la transmisión pues también lo importante pues que interactuemos aquí como comunidad aquí en el canal y miren que yo bueno de mi parte como les digo yo me siento súper alegre de que todas estas calles se están recuperando quiero decirles que también hubo un momento que yo ignoraba ignoraba que todo esto pues todas las calles se verían mejor estando completamente limpia yo fui uno de los que cuando fue quizás adolescente mis padres me traían y lo que nos encantaba quizás era comprarle a los vendedores de la calle pero lastimosamente hemos caído en la realidad de las realidades porque todo este desorden que se ha mantenido en las calles qué consecuencias ha traído estos últimos años solamente atrajo suciedad solamente atrajo cuevas de ladrones solamente atrajo cuevas de pandillas y es la verdad gente me va a decir me van a disculpar pero aquí hay algo que a mí me gusta y pues por lo que se me caracteriza es por decir lo que es tal y como son las cosas y por la experiencia pues de vivir aquí más de 30 años aquí en el país entonces son las experiencias que nosotros hemos tenido aquí a lo largo de todos estos años entonces todo este comercio informal haciendo cuenta sólo eso nos ha traído cueva de ladrones cueva de pandillas ladronismo por lo menos aquí en este sector en este sector imagínense todo lo que se descubrió se descubrieron lo que hacían pues rituales de lo que hacían los brujos entierros y mire cómo se ve de bonito ahora exacto exacto y mire y no es que no haya mercados mercados hay gente por lo menos vaya tenemos enfrente un mercado es el mercado central abajito a una cuadra ni a una cuadra está el sagrado corazón y si no quiere venir a estos mercados está bien se puede ir al san miguelito está el mercado san miguelito que es otro de los mercados bastante grandes en comercio está el mercado la tiendona también y eso solo son algunos de los que nosotros podemos mencionar que hay solo aquí en este sector del centro de san salvador porque mire cómo va a creer que a usted no le va a gustar ver así de bonito mire qué bonitas estas imágenes o sea es bonito de estar y se siente bien estar en un lugar limpio es que esté seguro que donde usted sepa que va a llegar y no va a haber ningún problema que usted corra peligro ni mucho menos pues que se vaya a contaminar con algún tipo de basura vaya esto es lo que les quería decir mire esta es la octava la octava calle y hasta aquí es donde finaliza a un costado del mercado central aquí se viene a encontrar con la tercera que no esta es la 29 de agosto esta es la 29 de agosto que llega se incorpora al boulevard venezuela entonces toda esta es la octava calle que también pues bueno en lo principal hasta aquí no llegaba mucho el comercio informal sí sí ya hasta aquí este llegaba el no llegaba mucho hasta aquí el comercio informal prácticamente las cuadras en donde se movían eran las que le mostraba la primera y este parte de la avenida cuscatlán quizás en lo que se va a trabajar aquí en quitar todos esos techos que se habían instalado aquí en este sector o no sé si ya no recuerdo si esos eran eran locales y ya los removieron bueno pero para que usted sepa todo lo que se está haciendo en estas calles es es un perímetro bastante grande de lo que se está haciendo aquí en este sector o sea se va a limpiar una buena parte y bastante importante porque aquí este sector es un lugar donde ya pues vienen a encontrarse todas las rutas que vienen del lado de san jacinto san marco los planes entonces está bonito que esté completamente limpio a estas calles entonces así está la situación gente como ustedes ven pues el ingreso pues no se puede yo la verdad que felicito a los señores del can que este a diario ellos les toca lidiar con mucha gente que no entiende no entienden lo que significa el respeto a la autoridad yo por lo menos cuando ando grabando yo lo primero que hago donde veo cinta a maría primero primero antes de iniciar hoy porque estamos en transmisión pero lo primero que hago es acercarme les y preguntarles si me van a dar permiso de entrar a grabar si me dicen que no pues ellos hasta este día ninguno me ha salido pesado todos me han explicado el porqué en ese momento no se puede ingresar para hacer videos ni para tomar fotos entonces ya ellos le dan la información a uno mire venga en la tarde o yo le recomiendo que venga hasta mañana que ya va a estar entonces yo la verdad que mi respeto para ellos porque ellos no están ellos no están de por gusto a 5 dólares la camisa mire 5 dólares la camisa a $1 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 Imagínense, como ya pudieron escuchar, yo no sé ustedes, pero toda esa bulla estorba, gente. Toda esa bulla es completamente ruidosa. Entonces, imagínense qué diferencia es cuando uno está en una plaza recién construida, que no hay nada de bulla, a pasar en calles que debían estar completamente limpias y que se oye todo ese montón de gritería de gente que está vendiendo su producto. O sea, aclaro, yo no estoy en contra del comercio, no estoy en contra. Es más, nosotros nos servimos de toda esa gente que vende producto. Necesitamos, pero como les digo, lo justo es lo justo, como se dice al pan pan y al vino vino. Bueno, si se están rompiendo las reglas para que ellos emprendan, pues no debería de ser así. Es justo que se esté tomando cartas en el asunto y que se ponga orden. Ya el país por muchos años estuvo en desorden en su totalidad. Ya era tiempo que se pongan las pilas aquí en el centro, como se está haciendo ahora, y que se reordene. Solo vamos a mostrarles. Reportando. Dice, mi mamá tiene 65 años de no pasar por ahí. Cuando vio el video, se quedó asombrada por el desorden y la suciedad vivió por el lado de Apolo. Bueno, imagínense, mucha gente pues está agradecida con lo que se está haciendo. Y pues la verdad que esto tuvo que haber sido siempre. Siempre, siempre, siempre se tuvo que haber mantenido. Era de haber acostumbrado a la gente a que, pues, si querían emprender, mejor se ubicaran en los mercados que ya estaban existentes. Sí, es que eso se va haciendo. Recordemos que es un proceso. No se puede, por ejemplo, aquí estos edificios no se pueden pintar si todavía no se ha removido a la gente que está obstaculizando las calles. Por ejemplo, no se puede, no se puede recarpetear estas calles. Sí, pues, a cada esquina, vean, todos los que ocupaban, los que ocupaban esos pequeños locales, ocupaban casi que un cuarto de la calle. Entonces, es imposible meter maquinaria donde la calle, pues, está totalmente obstaculizada. Entonces, recordemos que todo esto se lleva paso a paso. Y para los que, pues, mencionan que por qué tanto San Salvador, se le ha dado prioridad a San Salvador, porque recuerden que San Salvador, por ser la capital de todo el Salvador, bueno, de aquí, de San Salvador, este, ha sido el lugar que ha estado, pues, ha tenido de todo, delincuencia, corrupción, ha tenido, pues, ladronismo y de todo un poco. Entonces, debido a eso, es que se le ha tenido que, pues, dar prioridad a cada uno de estos, de estas calles. Me iba a quedar mostrándoles más, un poco más ahí, pero miren que cuando uno anda haciendo transmisiones, nos toca que andar moviéndonos de un lado a otro, porque hay personas que se nos acercan y como nosotros ya sabemos que algunos de ellos son de los vendedores, entonces, yo por lo menos prefiero evitar, mejor me alejo antes de que vayan a comenzar a decir algo, que, pues, que después nos vaya a tocar bajar la transmisión debido a las palabras que vayan a usar. Entonces, ahorita ahí se me acercó, se me quedó viendo un muchacho que yo ya sentía que me iba a empezar a decir algunas palabras bonitas. Entonces, mejor me vine para este otro sector. Yo creo que ya les mostré, pues, ya no se puede ingresar más allá. Este, vamos a ir llegando hasta aquí con la transmisión. Como les dije, hoy día domingo y parte de mañana vamos a estar siempre pendientes haciéndoles transmisiones para que, pues, ustedes estén al tanto y estén, pues, en este proceso de recuperación de estas calles. Todo esto ya fue limpio, gente. Todo esto aquí, Cabal, donde está esa camioneta blanca, habían, habían vendedores, ahora ya no están. Exacto, Sonia. Fíjense que, ya que Sonia toca ese tema de los abusivos que tienen hasta cinco puestos, yo ayer les decía en la transmisión, mucha, mucha de esta gente que estuvo por casi 20 años en la calle, con sus puestecitos bien bonitos, grandes pantallas, algunos hasta pisos cerámicos, esa gente tiene sus locales completamente legales y pagando impuestos dentro de los mercados. Entonces, y hay gente que se vino a poner a las calles porque quieren ocupar bastante espacio. Está bien, la estrategia de todo comercio es esa, expandirse. Pero, gente, aquí la temática es si esta gente lo hace legal o lo hace ilegal. Esa es la temática principal. Hola. Hola. Hola Bien señores Así está la situación aquí Desde estos sectores Estas calles que están siendo Pues ya hoy Desde ayer día sábado y hoy domingo Creo que todavía se va a tener que seguir Mañana domingo En esta recuperación de estas calles La verdad que nos enorgullece Bueno creo que Hablo por todos los que están conectados O la gran mayoría Estamos muy alegres de que eso se esté llevando a cabo Aquí en el centro de San Salvador Y recuerden que todavía Esto es un proceso Todavía falta este reordenamiento Esta recuperación No termina aquí Todavía falta el otro sector Que es el sector de allá arriba Más arriba de la iglesia El Calvario Que también son calles Que todavía No han sido recuperadas O sea que estamos hablando Que de lo que se ha recuperado Hasta el momento Se puede decir que Solamente ha sido Un 30 Un 40% Por decir Un valor Pero Está en proceso Así que Tenemos que tener mucha paciencia Porque todo se va haciendo en orden Ya se está trabajando Aquí en el proyecto De la segunda fase Del corredor urbano Que quizás se los voy a ir a mostrar Así rapidito Antes de finalizar La transmisión Está bastante fuerte el sol Si Estamos aquí Pues nos vamos a hacer Bastante morenitos Pero no importa Lo importante es que ustedes Pues estén 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 informados Nuestro compromiso Como comunicadores Es eso Leonor Es traerles a ustedes Estas bonitas imágenes Y sobre todo Como les digo Para que no Para los que Se pueden preguntar Pero entonces Este Que es lo que yo Anuncio Que es lo que yo comunico Nosotros Por ser un canal independiente Mostramos los proyectos Los avances De los mismos Y también Otras cosas Que pues a veces Hacemos en vivo De turismo Eso lo mostramos Con el propósito De que usted Que está lejos Pueda Pueda Sin filtros Y con total Con total Sinceridad Y con total Claridad Pueda usted Estar pendiente De todo lo que Se está haciendo En El Salvador Porque aquí No le quitamos Y ni le ponemos Y mostramos Tal cual Tal cual mostramos Si se está haciendo Una acción injusta También lo vamos a decir Pero también Se le va a dar Crédito A lo que se está haciendo A lo bueno Que se está haciendo Aquí en El Salvador Así que Vamos a mostrarles Fíjense que hoy Está trabajando Aquí Está trabajando Ya pues Una maquinaria Que está llevando Pues aquí Está rompiendo Creo que Para lo mismo Que les mostré Ayer Ya están aquí Trabajando Con todo esto Que es lo que Les decía Ayer Están pues Canalizando Todavía no entiendo Muy bien El propósito De este De esta canalización Porque lo que yo veo Es que no van A levantar Bueno Por ahorita No están levantando Todo el asfalto De esta cuadra Que está Al costado Poniendo De frente De la biblioteca Está a un costado A un costado De la vinajes El costado Derecho Digámoslo así No están levantando El asfalto Pero Si Están haciendo Como unas Tipos Canalizaciones Y de aquí Pues en este Otro sector Creo que Hoy no están Trabajando Van a disculpar Por el Zumbido Del viento No traje Los Son sencillitos Entonces Apenas Me funcionan El audio Se oye Medio raro Pero Nos ha tocado Andar Con el sonido Directo Del celular Entonces Debido a eso Pues se oye El zumbido Del viento Ya hay gente Trabajando Vamos a mostrarles Así rapidito Rapidito Ya antes De finalizar La transmisión Porque Ya están poniendo Música Aquí En la plaza Bar Entonces Para evitar Que YouTube No nos vaya A bajar La transmisión Ya que Hemos dado Información Bastante Importante Y nos va a doler Pues que YouTube Nos haga eso Entonces Todo esto Es la cuadra Donde se está Trabajando Ya entrando De lleno Con el proyecto De lo que será El corredor urbano Gracias Evelyn Saludos hasta Nueva York A usted y a su familia Que Dios los bendiga A todos los que han estado Conectados Este día domingo Pues que puedan Tener un descanso Tranquilo Y que Dios Sobre todo Pues les esté dando Mucha salud Entonces Aquí están Algunos De los trabajadores Ya Pues pendientes Para empezar A trabajar Una pregunta Y aquí Que van a canalizar Para meter tubería Tubería de corriente Ah No van a poner Piedritas Como allá No Aquí en esta cuadra No Igual que allí Van a hacer Ah Va a quedar Bien bonito Todo lo que es La ucaval Del frente De la vinares Ah Si va a quedar Chiva Bueno pues ya oyeron Según lo que nos dice El Ahí el trabajador Que Toda esta Ya les voy a mostrar Me voy a poner Quizás en frente Para poderles Ubicar mejor Ustedes pueden observar Cómo está Estructurado Este piso Este suelo Solo observe bien Cómo lo han hecho Entonces Según lo que me dice El trabajador Todo este sector De enfrente De la vinares Cabal a un Los costados Y enfrente De la vinares Va a ser De este mismo De este mismo Tipo de suelo Por eso es que Se está Haciendo todo eso Y también Según lo que me dice Se está canalizando Porque se va a meter Electricidad Y se tubería Para electricidad Porque se van a poner Más lámparas Para decorar Aquí todo lo que es Este sector Así que Poco a poco Vamos a ir viendo El proceso Recuerden que Es una información Como siempre lo digo En desarrollo Que pues está Sujeta a cambios Como lo que les puedo decir Ahora puede hacer Que de aquí a mañana Sea un poquito Más diferente Lo que se esté haciendo Pero lo importante Es que usted Esté al tanto De todos estos cambios Que se están llevando Aquí En todo el centro histórico Y la verdad Que buena noticia Poder entrar A un fin de semana Y saber que Se ha retomado La fase De recuperación Aquí En el centro Histórico Ah Gracias 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 Isatrip Eso Desde ayer Me lo habían mencionado Vamos a Antes de terminar La transmisión Les voy a ir a mostrar Ahí Aprovechando Muchas gracias Gracias Porque De esto se tratan Las transmisiones Que usted Entonces Siempre se nos escapa Más de alguna Entonces Es importante Que ustedes Nos estén recordando Van a disculpar Porque Estamos yendo En contra del sol Creo que se ve Con demasiada iluminación Se está viendo Un poco Pixeliano Vamos a ver Qué es lo que está sucediendo Con la transmisión Vamos a ver Creo que Bueno Se refieren Al costado De la iglesia Rosario Creo que es el costado Que está de aquel lado Del costado Tomando cabal La fachada En frente Es el costado De izquierdo A nuestra izquierda Entonces Vamos a ir Vamos a ir A ver Porque es el único Sector En donde Hay Hay comercio Había comerse En la calle Vamos a disculpar Que se me fue Por un momento La transmisión No sé No sé No sé Qué sucedió Ténganme pacientes Porque vamos caminando Hacia La otra cuadra Que nos decía Allí El suscriptor Todo esto Para que ustedes Pues vean Con amplitud Todas las calles Que están haciendo Miren Quiero que vean Esta bonita escena Miren cuántos ciclistas Ahora Aquí en El Salvador Hacer su ruta Del día domingo Todos ellos Van en ruta Ahora Imagínense Les voy a decir esto Yo En años atrás Nunca tuve la oportunidad De ver gente Así en bicicleta El día domingo ¿Saben por qué? Porque no se podía No se podía Gente Era imposible Porque si a usted Lo veía En calle Con una buena bicicleta Seguro que en la siguiente cuadra Lo detenían Y pues le decían Bueno De aquí te vas a pie De aquí en adelante Y miren hoy Pues lástima que No venimos Antes Para poderlos tomar bien Pero allá van En su recorrido Solo ellos saben Para dónde van Como dijo Como dijo Toy Story Budi Libre como el viento No es que Pues si es claro No es propaganda Ya les dije Somos un canal independiente Y nosotros pues Hablamos lo que es justo Y se le dan los créditos A quienes se les tenga que dar También se va a decir Pues si hay algo injusto También se dice Aquí en el canal Vaya Esta es la cuadra Creo que esta es Esta es la segunda calle oriente Para que usted se ubique Es la que viene Desde el sector De El Surita Entonces Todo esto Observe Como Están desmontando Aquí Pues Estos locales Prácticamente Solo es esta cuadra Está bonito Es bastante bonito Por favor Amigos No estemos peleando En el chat Estamos aquí Para Pues Interactuar Pues Como comunidad Que somos Es necesario Pues Que nos respetemos Yo sé Que hay diversidad De opiniones Pero Tratemos La manera También De comentar Sin dañar A nadie Todo esto Es lo que ya Se está limpiando También Aquí en este sector Que el día de ayer Es cierto Ayer me mencionaron De esta cuadra Pero porque Ya era muy noche Y aparte Que se me había terminado Se me había terminado La carga del celular No pude venir hasta aquí Pero Imagínense Toda esta cuadra Miren Quiero que Quiero que vean aquí Miren Esa Esa es la acera Por años Nunca se pudo Caminar Por esa acera Al igual Que la acera De este lado Totalmente Ocupada Gente Así que Aquí todavía Les falta Bastante Vaya Miren Todo esto Todo esto Es lo que se está Haciendo Gente Aquí En este sector Del centro De San Salvador Y algunas calles Así como Algunas avenidas De aquí Del centro histórico Recuerden que Está Está En En recuperación El centro Así que Vamos a estar Pendientes Con las Transmisiones Frankie Es el Chino Flower Dice El Fito El Fito Bueno Gente Yo creo Que Me voy A ir Quedando Hasta aquí Con estas Imágenes Espero Que hayan Disfrutado Porque No sé Por qué Me está Fallando La señal No sé Ya Ya me está Fallando La señal No sé Por qué Entonces Mejor Nos vamos A ir Quedando Hasta aquí Como siempre Gracias a ustedes También Por habernos Apoyado Y por dejar Su Respectivo Like Que eso Nos ayuda Bastante Vamos a estar Pendientes A lo largo De todo el día Trayéndoles Más información Vamos a dejar Un poco Que avance Todo este Todo este Reordenamiento Para venirles A traer Nuevas Imágenes De mi parte Ha sido Un enorme Gusto Dice La iglesia El Calvario También Urge Quitar A los Vendedores Si También Eso les Mencionaba Falta Toda la Parte De arriba Pero Eso Lo vamos A platicar En la Próxima Transmisión Yo me Voy Quedando Hasta aquí Porque La Transmisión Ya me Está Fallando Y También El Teléfono Ya Se Me Está Descargando Ha Sido Un Enorme Gusto Todos A las Más De 200 Personas Que Se Conectaron En su Momento Gracias Por Apoyar Esta Transmisión De mi Parte Ha Sido Un Enorme Gusto Poderles Dar Estas Imágenes Y Como Siempre Pues Que Dios Me Les Bendiga Y Que Tenga Un Fin De Semana Yo Me Despido Yo Soy J Esto Es Típico Blog Y Esto Ha Sido Una Transmisión Más Nos Vemos A La Próxima